El Santo Evangelio hoy 20 de enero de 2020. Lunes de la segunda semana del tiempo ordinario 20 de enero de 2020. Primer libro de Samuel 15,16-23. Entonces Samuel dijo a Saúl, basta. Voy a anunciarte lo que el Señor me dijo anoche. Habla, replicó él. Samuel añadió, aunque tú mismo te consideres poca cosa, ¿no estás al frente de las tribus de Israel? El Señor te ha ungido rey de Israel. Él te mandó a hacer una expedición y te dijo, ve y consagra el exterminio a esos pecadores, los amalecitas, combátelos hasta acabar con ellos. ¿Por qué entonces no has escuchado la voz del Señor? ¿Por qué te has lanzado sobre el botín y has hecho lo malo a los ojos del Señor? Saúl le replicó, yo escuché la voz del Señor. Hice la expedición que él me había encomendado, traje a Agak, rey de Amalek, consagré al exterminio a los amalecitas, y el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, lo mejor de lo destinado al exterminio, para ofrecer sacrificios al Señor, tu Dios, en Gilgal. Samuel respondió, ¿quiere el Señor holocaustos y sacrificios o quiere que se obedezca su voz? La obediencia vale más que el sacrificio, la docilidad, más que la grasa de carneros. Como pecado de hechicería es la rebeldía, como crimen de idolatría es la contumacia. Porque tú has rechazado la palabra del Señor, él te ha rechazado a ti para que no seas rey. Palabra del Señor. Amén. 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 Amén.